Muy buenos días, mi nombre es Alex, soy de Bestway Roofing, estamos hoy aquí en Windsor Connecticut y estamos haciendo un tarpeo aquí en el rufo para que no vaya a haber un liqueo en la parte interior y justamente pusimos de esta manera los clavos así bien protegidos para que no venga un viento y se le lleve la carpa y como le dije, toda esta semana va a estar un poco lluvioso aquí y queremos que esté bien protegido el rufo mientras el seguro nos vaya a probar este techo y si usted necesita un reemplazo de techo o una reparación o una protección así como esta, no duden en contactarnos Soy Alex Loja, soy de Bestway Roofing y este es mi número telefónico al 203-510-9264